¡Suscríbete al canal! 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 Me basta, me basta. Pues sí, ya casi me duplicó el tiempo del que estuve en Miami. Llevo ya el doble del tiempo acá en Los Ángeles. Acabo de cumplir seis años acá. Y sí, pues dedicada a eso, a enfocarme en el mercado americano, a series americanas, audicionando como loco. Toma mucho tiempo, toma mucho trabajo, tomando clases. Ale también está tomando clases. Entonces, nada, enfocada en eso, pero contenta, contenta de que regrese nuestra belleza latina, contenta de que de nuevo otra chica más se va a poder unir a este club. de reinas, como nosotras mismas nos decimos, porque, como bien dijo Ale, es una oportunidad increíble. Es entrar por la puerta grande y no es que necesariamente, o sea, nuestra belleza latina te vaya a dar las oportunidades, por ejemplo, de trabajar en el mercado americano, que es lo que estoy haciendo yo, pero sí te da muchísima experiencia, sí te da medios para tú entonces poderte mover si ya no te quedaste en Univision o no te quedaste en Miami, como bien hizo Grady, que está haciendo otras cosas, Nastasha, Vanes, todas ustedes. Y yo, que me vine a Los Ángeles, pues te da medios para poder hacer esos cambios y poder empezar con el pie derecho, con mucha fuerza y con la cara en alto de que lograste algo grande y que representas a los latinos de una manera muy digna. Muchísimas gracias, Melisa, Alejandra. Palabras sabias y claramente de inspiración. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, tranquila! ¡Bien, tranquila! ¡Bien, tranquila! Chicas, no se muevan, Alejandra y Melisa, desde Los Ángeles, que ya regresamos pronto con ustedes. Mientras tanto... Sí, 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 aquí haremos cuatro. ¡Acomódate! Sí, acomódate. Mientras tanto, vamos a ir con una de las barrigoncitas que tenemos esta tarde, porque tenemos tres, o sea, ya están todas encargaditas. Nuestra Belleza Latina 2009, que es Grady's Hill, que nos saluda desde Nueva York. Grady's, cuéntanos. Hola, mi gente, soy Grady's Hill, Nuestra Belleza Latina 2009, y estoy mega feliz de poder estar aquí compartiendo este espacio con ustedes, que nos ven a través del Facebook Live de Nuestra Belleza Latina, y obviamente con todas esas reinas bellas que se han reunido hoy. ¡Qué feliz podernos reunir las 10, que eso no sucede muy a menudo! Y gracias a Nuestra Belleza Latina tuve la oportunidad de comenzar una carrera de actuación, hacer telenovelas, tuve la oportunidad de conducir, de reportar, cuántas cosas no pude hacer. Estoy como corresponsal de entretenimiento para Suelta la Sopa, un programa de Telemundo. Y a todas esas chicas que van a participar este año en Nuestra Belleza Latina, que muchas nos estarán viendo a través de este Facebook Live, lo que les puedo decir, lo que les puedo aconsejar es que se disfruten, primero que todo, el concurso, que se disfrute en cada etapa, que piensen en que inspiran a muchas chicas que las estarán viendo a luchar por sus sueños. Les deseo mucho éxito, mucha suerte, y ahora sí me despido desde Nueva York, les mando un beso grandísimo, y a ustedes, reinas, también. Besos y abrazos. Chau, chau. Te queremos, Grady's. Excitazo. Y ya casi está por dar a luz. Ya casi ahí, casi. Por eso no nos pudo acompañar, pero pronto la tendremos aquí con nosotras. No sé cuándo se va a dar, que ya en persona estemos las 10, pero tiene que darse pronto, señores. Vamos a ir con otra madre aquí, Ana Patricia, mi corazón, que estás bellísima. O sea, ¿cuándo te diste cuenta tú que tu vida te iba a cambiar para siempre y que te ibas a mantener tan consistente en Despierta América, trabajando, creciendo? Yo creo que eso se da con los años, no en el momento que ganas, y no sé si coincidirán conmigo, porque a una no le cae el 20, hasta después de que te comienzan a llegar oportunidades. El primer año, al igual que tú, Clara y yo trabajé en El Gordo y la Flaca también como reportera, y a partir de ahí brinqué a Despierta América y he estado todo este tiempo, siete años ya, y de verdad que yo feliz, porque se han presentado muchas oportunidades y sobre todo porque he compartido mi vida en la televisión con el público que tanto cariño y apoyo me ha brindado. Ya vamos por el segundo hijo, un matrimonio, y es muy bonito, porque yo creo que nuestra belleza latina y la audiencia, hay una cercanía muy especial. A donde quiera que uno vaya, te reconocen de esa forma y yo creo que es sumamente importante. Yo estoy segura que hay muchas madres que nos están mirando a través de este Facebook Live. Yo te quiero preguntar, ¿cómo tú puedes dividir, cómo puedes encontrar el balance entre ser madre con esta carrera que tienes y, o sea, tienes muchas cosas? Es difícil. Estaba comentando que el día de ayer me dormía a las 11 de la noche, Julieta me despertó a las 3, tarde y media hora en dormirme para volverme a despertar a las 4, 4 y media, pero yo creo que Dios nos da una energía a las madres que de otra forma yo no sé de dónde saldría, porque además de que yo salgo al mediodía de Despierta América yo me voy a hacer otras cosas, otros negocios que tengo, pero también a cuidar a mi hija porque yo quiero estar presente, quiero ser una madre presente, pero esas son las tantas cosas que me gusta Despierta América y que yo no me voy, no me vayan, por favor, porque al mediodía yo ya tengo tiempo para hacer todo lo que quiero hacer, ama de casa, mamá, empresaria, así que podría decir que una mujer empoderada, me siento muy bendecida, así es, una mujer empoderada, que eso es lo que nuestra belleza latina trae este año, Nastasha, tú en tu año tuviste que enfrentar muchas cosas, luego que ganaste muchísimo más el idioma entre ellos, ¿cómo has crecido desde ese entonces hasta el día de hoy? Pues Nastasha ahora sí habla español, así que hola, ¿cómo están? Hola, mucho gusto a todos, hola, no, la verdad, mi vida, obvio que ha cambiado bastante, me mudé para Nicaragua, así que allá participé en Miss Nicaragua, aprendí mucho más el español allá, regresé acá y creo que regresé con la cabeza en alta y ya lista para conquistar muchas cosas de mi vida, obvio que eso se demora y ya con el tiempo uno va aprendiendo muchas cosas, pero yo me siento muy bien como la mujer que soy hoy en día, sé que van a llegar muchas cosas que todavía tengo que enfrentar, pero estoy lista y gracias a nuestra belleza latina que me ayudó con eso porque me dio esa fuerza de darme a conocer qué pasa cuando uno se cae y cuando se levanta lo que tiene que hacer y es seguir adelante. Seguir adelante, mi gente, escuché muy bien eso. Vanessa, en tu caso, algo muy especial, todos conocimos tu historia, pasaste por momentos muy difíciles y hoy por fin, gracias a Dios, vas a tener tu primer baby y felicidades, estamos súper felices por ti, ¿cómo se siente? Gracias, no te voy a comer muchos tacos. Estoy viviendo el mejor momento de mi vida, realmente, no es por sonar así como cliché, pero realmente estoy en un punto en mi vida que me va bien con mi bebé, gracias a Dios, voy a tener mi primera niña, que era lo que más yo quería en el mundo, tener una princesita que pudiera también poner a competir. Tengo mi compañía que es una competencia de modelaje que estoy llevando a jóvenes cumpliéndole sus sueños para que ellos puedan ir a diferentes competencias, los he llevado a Filipinas, a Tailandia, a Bolivia, a Nicaragua, a Nueva York, han viajado a muchos lugares, han representado sus países, han cumplido grandes sueños, así como nuestra belleza latina lo hizo. Yo siempre quise como que brindarle esas herramientas a los participantes, entonces cuando se termina sábado gigante, mi amigo y socio, Joe Aben, me dice, este es el momento perfecto porque nosotros queríamos hacer una escuela, y dijo, vamos a hacer esto en este momento porque es tu momento, y yo, así mismo es, vamos a hacerlo, y gracias a Dios nos ha ido muy bien, nuestros jóvenes han sido muy exitosos, los ha ayudado a poder realizar los sueños que así yo también tenía porque yo empecé así sin saber nada, sin saber cómo caminar, sin saber lo que era el mundo del modelaje, los concursos, y gracias a Dios que me encontré, bueno, a Joe Aben, que él fue el que me ayudó en todas estas cosas, y ahora pues juntos estamos ayudando a todos estos jóvenes, y bueno, y referente con lo del bebé, estoy de verdad bien contenta, muchas chicas me han escrito que igual han tenido mucho trabajo para concebir, para estar embarazadas, a todas les he contestado, les deseo lo mejor, y que bueno, y son bendiciones que vienen cuando tú menos las esperas, solamente Dios sabe cuándo es tu momento. Amén, a mí me encanta nuestra belleza latina por eso, porque muchas personas en casa se pueden identificar con nuestras historias, al igual que ellos tienen miles de historias, y por eso estoy muy emocionada que este año ya me toca vivirlo nuevamente nuestra belleza latina. tú dos años de regalo. dos años. Pero ¿cuántas coronas? ¿Te dieron otra? ¿Te dieron otra corona por año? ¿Será? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nelson, me toca otra cosa. Pero bueno, chicas, como sabemos, algunas de nosotras, antes o después de nuestra belleza latina, perseguimos la corona universal, como fue el caso de Nastasha, como fue mi caso, y bueno, en este viaje ahora mismo está Marisela de Monte Cristo allá en El Salvador, que está luchando por esa corona nacional y nos envía este mensaje. ¿Cómo están? Hola a todos los que nos están viendo a través de este Facebook Live. Me hubiera encantado estar ahí reunida con todas ustedes, las quiero muchísimo, pero estoy aquí en mi bello país, El Salvador, participando para mi El Salvador Universe 2018 y Dios mediante me dé la oportunidad para representar a mi gente en mis universos este año. Yo sé que va a ser una experiencia maravillosa, tal como fue nuestra belleza latina. De verdad que nuestra belleza latina para mí ha sido una gran escuela, llena de aprendizaje, una gran plataforma para alcanzar mis sueños. De verdad que si ustedes quieren participar, no dejen pasar esta oportunidad. Se lo recomiendo, de verdad, que les va a cambiar la vida. Mis reinas, ahora quiero decirles que las quiero muchísimo. Estoy muy contenta de todo lo que ustedes han logrado. Quiero felicitar a todas las que ya son mamá. De verdad que eso es una gran bendición. Algún día me va a tocar a mí esa oportunidad. Espero verlas pronto. Las quiero muchísimo. Cuídense. Hermosa Marisela, te queremos muchísimo también. Muchos éxitos y yo declaro hoy en día que tú te vas a ganar esa corona y vas a ir al Miss Universo. Y va a ganar a Miss Universo también. Claro que sí. Ahora vamos a pasar con esta mujer especial que está llena de luz siempre. Aleida, mi corazón. Qué linda. Cerquita de tu casa donde todas las mañanas nos alegra. Bueno, a mí la tarde porque te veo a la una. Así es. Aquí en este estudio todas las mañanas de lunes a viernes estoy haciendo el News Café. Esto es un nuevo proyecto que me ha llenado muchísimo, que me ha enseñado a madrugar. que ahora entiendo a Francisca y a Ana Patricia. Estoy feliz, estoy feliz, estoy plena. Yo creo que así es como describo la etapa de mi vida en la que estoy ahora. Plena, feliz, no sé cómo explicar la felicidad verdadera que siento, ¿sabes? Y es como decía Ana Patricia, es un proceso en el que uno pasa, el primer año es bien difícil, el segundo uno va evolucionando, uno se cae, uno aprende, pero luego se transforma en algo hermoso, hermoso. Hablando de transformación, tú siempre has luchado con el peso, lo conocimos en esa historia, conocimos tu historia, pero ahora no es espectacular. Ya no, ya no, ya no, ya no, miren esto, qué monumento de mujer. Yo lo digo muchísimo en mis redes sociales y la gente que me sigue, yo siempre lo hablo, o sea, no es fácil, tengo que estar cuidando, yo tengo que hacer ejercicio, yo no puedo comer pizza todos los días, pero sí se puede lograr, pero sí se puede, pero se puede, mucha disciplina y sobre todo es que tienes que verlo como un estilo de vida, eso es lo que yo me paso recalcando, o sea, piénsalo en un estilo de vida y no solamente por el físico, por la salud, hoy día estamos viendo tantos casos de cáncer, de enfermedades, la comida es lo que da la gasolina a nuestro cuerpo. Y el amor, también, eso sí, eso también nutre, pero no, pero sí, o sea, yo creo que es eso, cambiar el mindset, cambiar tu conciencia y ya, echar para adelante, no mira, no pensarlo mucho, just do it, hazlo. Eso, así es, oye, Francisca, tú que mencionaste el amor, cuando, 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 yo sé que estaba, llegaste tarde, porque estabas en el radio como dijimos anteriormente, pero cuéntame, o sea, Francisca tiene un libro, ha hecho novela, está en radio, está en televisión, ¿qué más vamos a, qué más, y por qué no más, y por qué no más, precisamente, ya dijeron que regresa nuestra belleza latina, sí, no, qué bueno que regresa nuestra belleza latina, porque no existe, no existe, no existe, no existe, otro concurso, que le den la oportunidad tan grande a una persona de cambiar su vida, y me emociono hasta que se me pone la piel china, me da ganas de llorar, me hace tan feliz que vuelva, porque me dolía, me dolía en el alma, que muchas jovencitas no, tuvieron que poner su sueño como en hall, y dejarlo ahí, hasta que otra vez naciera este, este programa, que lleva de la mano a una niña con sueños, y, y las ayuda a convertirlos en una realidad maravillosa, y es como yo puedo describir mi vida, como estoy segura que le pasó a todas, y como les ha pasado también a cada una de las chicas, que tiene la oportunidad de concursar, concursar en nuestra belleza latina, esto es literal una hada madrina, es una hada madrina que tú le pides, y convierte tu sueño en realidad, así que qué bueno que viene con un concepto, creo, propio, que es lo que siempre ha pasado, porque todas nosotras, aparte de bellas, ¿verdad? somos mujeres luchadoras, trabajadoras, talentosas, humanas, y busca ese concepto de belleza completa, no de esto vacío que se va, sino de una mujer que se puede comunicar, de una mujer que puede aportar, que puede inspirar a la mujer latina, y que puede representar lo que somos nosotras, entonces, enhorabuena a nuestra belleza latina. ¡Vamos! Especialmente en este momento, Frankie, estamos en un momento tan importante para la mujer, que hoy tenemos voz, que todo el mundo nos puede escuchar, que nos toman en cuenta, que estamos haciendo los roles de hombres, que en algún momento no podíamos hacer, pero hoy en día podemos hacer lo que queramos. Y haciendo eco a lo que dices, es que estamos representando a la mujer contemporánea, la mujer contemporánea de hoy, es la descripción de lo que va a ser nuestra belleza latina. Es sin límites, sin tallas y sin excusas. Ahí está. Ahí le doy un hint. Una comunicadora, una mujer que, qué sé yo, que eche ganas, que aporte a la sociedad, así como lo podemos hacer todas. Pero bueno, ella ha estado hablando mucho, ¿no? De todas y cada una de nosotras, pero también a ti, Clarissa, te ha cambiado la vida de una manera maravillosa. He tenido la oportunidad, bueno, en la competencia contigo, luego te vi brillar, y te sigo viendo brillar cada tarde en El Gordo de la Flaca, ahora actriz. Y de verdad que avanzas de una manera, a pasos agigantados, y también es un orgullo. Entonces, yo quiero que tú nos cuentes, que nos cuentes. Ya casi me ha ayudado. ¿De qué manera te ha cambiado a ti la vida? ¿Qué más viene de Clarissa? Que hay un video de Clarissa. Por cierto, vamos a verlo. A ver. ¡Clarissa Morita! Bueno, mis amores, les voy a contar. Ustedes han sido los padrinos de la música, de lo nuestro. Estoy muy contento con la selección de todos los actores, y creo que tú y Osuna van a ser una química muy interesante. ¡Clarissa! 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 ¡Oh, my God! Me llena de emoción ver este video, porque sí, como dijo Francisca, o sea, de verdad que me ha cambiado la vida totalmente. Nuestra belleza latina específicamente, porque el Miss Universo te da una plataforma para que todo el mundo te vea internacionalmente, pero nuestra belleza latina te da la herramienta para que tú la uses y construya tu carrera como comunicadora, como actriz, como lo que quieras hacer. y estoy demasiado agradecida, de verdad, y con nuestra belleza latina, con esta marca, y con esta persona que voy a presentar ahora, porque nosotras no estaríamos aquí si no fuera por la producción de estos shows que nos hicieron brillar. Y esta persona muy especial se llama Nelson Ruiz, que es el productor de las últimas temporadas, y nos va a presentar todos los cambios que trae este show este año. Y él mismo nos lo va a explicar. Nuestra belleza latina 11 regresa, es lo más importante. Y lo segundo más importante es que cambia, pero no cambia su ADN, cambia la manera de ver, obviamente, este tipo de concurso. Más que un concurso, va a ser como una audición para todas estas mujeres que van a estar visitándonos y ser parte del show, en donde vamos a crear una comunicadora, en donde le vamos a dar, literalmente, las herramientas para que pueda ir desarrollándose. El giro del show, básicamente, es realmente buscar esa mujer auténtica. Yo pienso que las cualidades que va a tener una chica, lo primero es talento, lo segundo es, literalmente, personalidad. Tercero, y fíjate que no es más importante, es que tú te sientas bonita, que tú te sientas bien, que tú te sientas, que puedes defender ese talento y esa personalidad. Eso es lo que estamos buscando, mujeres que sean completamente diferentes. Bueno, pues nuestra mesa latina regresa sin talla, sin límite y sin excusa. Atrévete a audicionar. ¡Adiós! 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 ¡Qué emoción! Ahí saben, chicas, en casita, presten mucha atención y de verdad, tomen notas, tomen notas, pero bueno, ya llegó lo que estaba todo el mundo esperando, me imagino, todo el mundo con ansias en casa. Ahora vamos a responder preguntas, chicas, que la gente ha estado enviando, que quieren saber de la temporada, preguntas personales, a través del Facebook, de YouTube, de NuestraBellezaLatina.com y la primera pregunta, aquí veo que es para Alejandra, IamLauraG pregunta, has sido reina, presentadora de programas, etcétera, ¿qué es una cosa que quieres hacer y qué aún no has hecho? Alejandra, ahí está tu preguntita. ¡Ay, caray! Pues gracias, Laura, te mando muchos besos, bendiciones, gracias por la pregunta. ¿Qué he hecho? ¿Qué quiero hacer, mejor dicho, que no he hecho? Yo la verdad, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de cumplir mis más grandes sueños, las cosas que cuando estaba chiquita jamás en la vida pensé que podía llegar a hacer, gracias a Dios las estoy haciendo. ¿Qué quiero hacer? Quiero actuar, quiero actuar, quiero actuar, quiero hacerlo en inglés, esa es la razón principal por la cual estoy acá en Los Ángeles, es uno de mis sueños más grandes y de verdad que no voy a descansar hasta conseguirlo, estoy acá preparándome, siempre he pensado que uno tiene que estar, yo estoy feliz trabajando en Univision, feliz haciendo los proyectos que estoy, en los que estoy en este momento, pero siempre estoy con una pierna tratando de buscar qué más, yo siempre he pensado que uno tiene que ser muy agradecido, pero también ser ambicioso en las cosas que uno quiere hacer, yo quiero lograr muchas cosas en mi vida y quiero seguir, quiero que mi familia se siga sintiendo orgullosa de mí, quiero seguir forjando un futuro para mi hijo, para mi esposo, que mi esposo esté contento también, gracias a Dios, tengo la oportunidad de tener a mi pareja, a mi esposo, que me apoya en las locuras que ni se imaginan, ahí está él al pie del cañón apoyándome, de verdad, le faltan los pompones para estar atrás de mí y eso ha sido de gran ayuda a mí, lo que quiero hacer es eso, quiero actuar, quiero tener la oportunidad de actuar acá en Los Ángeles y como les digo, estoy preparándome para ello, estoy lista para cuando llegue una oportunidad, pues tratar de dar lo mejor de mí. Y estamos segurísimos, Alejandra, que lo vas a lograr. Te estás preparando para cuando la oportunidad ponga tu puerta. Ok, Agnar Mariette pregunta para todas esta, ¿cuál ha sido el regalo que han recibido de un fan, el más especial? Bueno, ¿qué puede ser? Sí, pero que aparte puede parecer como cliché o que uno dice todo bonito, pero el regalo más grande que nos da Belleza Latina a cada uno de nosotros es el cariño de ustedes, es el amor, es el respeto, es cuando tenemos la oportunidad de hacer acercamientos en la calle, ver esos ojitos de ilusión como que ustedes se reflejan en uno y dicen, wow, si esta muchacha puede, yo también puedo y de cierta manera nosotros tenemos la oportunidad de empujarlos a ustedes a convertir también sus sueños en realidad. Entonces, ese, en mi opinión, creo que la compartimos y es el mejor el amor de ustedes. Sí, definitivamente, el cariño de todos ustedes. Sí, a veces se siente uno como bajo porque tenemos días, somos normales, somos humanos y tú recibes esos mensajitos y comentarios de la gente y tú dices, ¿sabes qué? Mira, él está mirándome, ella me está mirando y como que te siguen como ejemplos. Así que sigan las fuerzas. Sigan escribiendo. Saben que también nos están ayudando a nosotras, así que gracias. Ana Patricia, en tu caso, ¿te han regalado algo especial? Mira, a mí me han regalado absolutamente de todo, además de lo que ya dijo Fran, sobre todo, desde mi primer embarazo, yo no había semanas que no saliera de Despierta América con paquetes de regalos, rupita tejida para la niña, ahorita yo tengo, yo no le he comprado nada a este pobre varoncito, porque ya tiene el resto, pero además de eso, esos regalos vienen acompañados con cartas súper especiales y casualmente muchas están embarazadas, al igual que yo, que estuvieron también hace tres años y eso lo hace sumamente especial, el vestido que yo le puse a Julieta en premio a lo nuestro, lo había recibido hace meses y cuando yo lo vi, yo no sabía para qué lo iba a usar y se lo puse ese día, pero después esta señora que me lo regaló me escribe, Ana, no sabes lo que acabas de hacer, porque gracias a eso mi tienda online se cayó en cuanto a las ventas y yo estaba bajo un proceso de inmigración que no tenía para pagar y gracias a eso ya lo puedo pagar, entonces nos regalamos mutuamente lo que es el amor, el cariño y de verdad que la gente es súper especial, súper, súper especial. Amén, qué lindo, qué lindo poder darle también a la gente. Aleida, tú tienes algo que decir, ¿verdad? No, tengo una anécdota un poco exitosa. Fuera de cámara estábamos hablando de eso. Estábamos hablando de eso. Un detalle, o sea, comparto con Ana Patricia y Francisca todo lo que dijeron, pero hace poquito, o sea, sabemos todo que Puerto Rico pasó por el huracán no había podido ir a la isla, no he podido ir a la isla, de hecho voy a ir este fin de semana, por cierto, pero mi familia, pero una fan vino hasta aquí hasta el estudio y me trajo café de Puerto Rico y para mí eso fue el mundo, la gloria, el universo entero, oh my God, la mele di besos, no, la verdad es que esos detallitos que son detalles pero te llegan al alma, entonces, lo compartí ahorita con ustedes porque sí, fue como especial, qué rico, qué rico. A ver chicas, Melissa, Alejandra, algún regalito especial de algún fanático, antes de todo, esto es muy injusto porque queremos hablar, le levantamos la mano, quiero café, Aleida, tienes la tarea de enviarme un paquete de café, yauco, Gracias. Dale, mi amor, yo te lo envío con mucho gusto. que rico, que difícil, si vas a decir algo, pero no, si, bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que han comentado acerca de, lo más importante siempre ha sido el apoyo que la gente nos ha dado, desde el día uno de haber ganado nuestra belleza latina, el ir cambiando también la mentalidad de las personas, yo creo que ha sido súper importante, gente que a lo mejor al principio no estaba tan de acuerdo que uno fuese la persona coronada en ese momento, cambiar esa manera de las personas de verte quizás. O yo creo también el cambiar un poquito el concepto de lo que es un concurso de belleza, que es algo que a mí siempre me ha traído de nuestra belleza latina, que no es el concurso de belleza típico donde solamente es la belleza física, sino que le da la oportunidad a la persona de hablar, de expresarse, de mostrar otros talentos, de mostrar personalidad, porque a través de eso es que la gente se puede identificar contigo, a través del escuchar tu historia, del saber que eres madre, del saber que eres empresaria, del saber que tienes estas otras ambiciones y estas otras metas que se han podido lograr a través de este camino que se les abrió cuando ganaron esa corona. Y hablando de regalitos, yo personalmente, bueno, la gente que me conoce y que he tenido la oportunidad con las personas que he tenido la oportunidad de compartir en la calle, saben, a mí es bien raro que no es que no me guste recibir regalos, pero me parece un poquito injusto yo recibir algo de las personas que tanto me han dado. Normalmente lo que yo hago cuando viajo a diferentes ciudades y lo hago así como que muy a la escondida es yo devolverles un poquito, siempre los invito a comer, invito junto a un grupito y me los llevo a algún restaurante, trato de yo devolverles un poquito de lo mucho que me han dado y gracias a eso tengo la oportunidad de, créanlo o no, de tener amistades en cualquier lugar al que yo voy. aquí en Los Ángeles tengo un grupo súper chulo que me sigue a todos lados, que va para todos lados donde yo voy empezando de una vez que los invité a comer, los invité a comer cerca de mi casa y estuvimos ahí, fuimos como un grupo, fue como un grupo de 10, 11 personas y desde entonces he desarrollado una amistad súper linda con ellos, en San Francisco también he tenido la oportunidad de juntarme con personas en Nueva York, entonces para mí eso es lo más importante, devolverles un poquito por lo menos con una comida, con una plática a las personas que tanto nos quieren y que tanto nos apoyan. Por supuesto, tus fanáticos se vuelven familia literalmente, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado, tengo familia cibernética pero también me lo he hecho muchísimo. Melissa, ya que estás ahí tienen una pregunta para ti, Mayra Nieves te pregunta, ¿qué fue lo más difícil en la competencia y qué hubieses cambiado? Se parece a la pregunta que me hicieron en la semifinal de Nuestra Belleza Latina realmente, es básicamente la misma pregunta así que aquí les va... Pero si la contestaste porque yo no contesté mi pregunta de la semifinal. Ah, sí, sí la contesté. Sí, pero aquí les va básicamente la misma respuesta. Yo en Nuestra Belleza Latina no creo que en mi año yo cambiaría nada de lo que pasó. Lo más difícil para mí fue que en cierto sentido desafortunadamente a mí la gente tiende a verme de primera instancia como... yo no creo que la palabra la deba decir. ¡Pesada! ¡Esa es una buena palabra! ¡Esa es una buena traducción! Sí, me tienden a ver un poco pesada y no se dan la oportunidad de conocerme, pero yo siempre he tomado eso como algo bueno porque filtra un poco la cantidad de gente o el tipo de gente que se me acerca. Entonces, cuando la gente sí se me acerca sé que es porque realmente tienen buenas intenciones y tienen en el corazón el deseo real de hacerme parte de su vida y eso yo lo valoro muchísimo. Entonces, en cuanto a qué cambiaría de nuestra belleza latina y de mi año, honestamente nada. Creo que si hubiese cambiado algo si hoy por hoy dijera cambiaría algo el resultado no sería el que fue. Así que no estaría donde estoy, no estaría haciendo las cosas que estoy haciendo. Yo me disfruté muchísimo mi tiempo en Univision, logré muchísimas cosas, animé mi propio programa en Galavision, estuve en Despierta América, en Gorda y Flaca, en las alfombras, hice de todo un poco y en cierto sentido yo siempre sabía que no era mi destino quedarme en Univision, sino saltar a Los Ángeles que era mi sueño desde que tenía como 16 años. Y lo estás logrando, Melisa, muchísimas felicidades. Era perseguir actuación. Ahí te seguimos los pasos. Así es. Muchísimas gracias. Ahí vamos. A ver, Ana Patricia, tengo una preguntita para ti, Lichita Talacoba. Pregunta. Lichita. Oye, ¿cuántos hijos piensas tener? Cerramos fábrica, apenas más acá. Ya tengo la niña, el niño, yo creo que dos son perfectos. No, ya. Yo quiero tener tres. Bueno, mija, comiéncele. Bueno, no tengo el pago. No, comiéncele. Ay, ay, ay. No, me hace muy feliz ese segundo embarazo y yo creo que ya ahí quedamos. Y tú, Vanessa, ¿cuándo quieres tener? Bueno. Ya con los perros subís. Yo creo que yo tiene cuatro perros para los que no saben. Tengo este, quizás uno más, así como Ana. Bueno, si me sale un niño también no importa. Puede ser niña o niña, no me molesta, cual sea. A ver, ¿y ustedes? Bueno, ¿cuándo piensan tenerlo? No estoy pensando en tener hijos, pero siempre he dicho, yo soy la hermana mayor de tres niñas y tener hermanos para mí fue lo máximo, lo mejor del mundo. Sí, por eso quiero tener más también. Si puedo, tendría dos, pero no sé, el reloj ya está como que... Mira, ¿está ni yo para cuándo? Sí, también. Bueno, eso hay que esperar. Ok, aquí llega una pregunta, Giselle. Richardo pregunta a Francisca, tu humildad y talento te ha hecho tocar oportunidades imaginables en tan poco tiempo. ¿Cuáles son esos sueños que te quedan por vivir? ¡Wow! Buena pregunta. Buenísima pregunta. Como te dicen los certanes, muy buena pregunta. Bueno, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? No, ¿qué te digo? Mira, yo creo que, primero que nada, es que ya no siento como que no existe ningún tipo de límites en el momento que se me ocurra algo por hacer en la vida y es siempre el mensaje también que le quiero pasar a la gente, pero yo creo que, Diosito, me ha bendecido tanto laboralmente que honestamente me gustaría forjar una familia. Claro. Ay, yo no quería, yo, mira, me da ganas. ¡Qué emoción! No, hombre, si no, me dejo formar una familia. Pero es un sueño importante. Sí, es un sueño importante. Yo quiero tener tres niñas. ¿Niñas? Niñas. ¿Tienes nombre? No, honestamente, tengo nombre. Yo sabía. No lo voy a decir. Tengo nombre. Quiero tener tres niñas, quiero tener una familia, quiero tener mucho dinero para poderlas mantener. Poder ser una madre muy presente. Necesito dinero y, bueno, un buen hombre que me apoye y seguir pues haciendo lo que me gusta, que es entretener a la gente. Ok, dijiste eso de hombre, Sebastián, no yo, Sebastián Díaz, Cespinoza, pregunta, ¿qué nos diga quién es su novio? ¿Quién es el padre de esas tres niñas? ¿Quién va a ser el padre? ¿Quién va a ser el futuro? El futuro. A ver, Dios, una señal, ¿quién será? No, ¿qué les digo? Ya dije, bueno, tengo novio, estoy muy contenta, compartí eso con la gente porque cuando nosotras nos pasan cosas malas, se las contamos a ustedes, ¿no? Y lloramos y recibimos todo el apoyo y toda esa fuerza, esa solidaridad por parte de ustedes. Entonces, como yo estoy tan feliz con esa parte, como por el corazón, yo también quería contarlo y quería decir, estoy enamorada, me enamoré. Pero en su momento le voy a presentar al galán, se lo voy a mostrar, voy a poner fotos de él y todo lo demás. Lo que pasa es que yo creo que un noviazgo tiene que madurar, tiene que ponerse así ya listo para que gotee de la mata. Entonces, por el momento lo estoy disfrutando y solamente quiero agradecer a todos aquellos que se han interesado, que me escriben, que me sean buenos deseos, que yo sé que están felices porque Francescana Chappell no todo es trabajo, también hay que... Tenemos novios menos... Menos yo. Clarice. Por ahora. Llegará en su momento, chicas, llegará. Sí, sí, sí. Llegará en su momento. Y el novio, ¿para cuándo? Ok, chicas. Además de esta gran noticia de decirles que nuestra belleza latina regresa, tenemos un adelanto súper especial de un proyecto que trabajé con algunas de las chicas que están aquí y con Daniela Dillá como mi querida amiga para que conocieran a mi hermosa dominicana. Aquí un adelanto exclusivo de lo que pueden esperar pronto en univision.com del equipo de entretenimiento digital. Miren esto. Dios mío, qué cosa tan... Eso es. ¡No puedo! Fue uno de los lugares más lindos que visitamos, me fascinó la experiencia. Feliz que Clarice nos haya invitado. De aquí vamos a ir a una isla, una de las playas más hermosas de aquí. Yo solamente les advierto que va a pasar de todo. ¡Santes del sí! ¡No, no, no! ¡Qué lindo! Espérate, no, no, no! ¿Del sí qué? No, 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 no. Es que esto está en mi costa. Espérate. ¿Qué, qué, qué? ¿Cuáles eran el sí? Cuatro días antes de dar el sí a qué? ¿Cómo, cómo? Tienen que verlo. Tienen que verlo. No, pero no, dice cuatro días antes del sí. ¿Qué sé yo? ¿De qué sé yo? Ya verán. ¿El anillo para cuándo? Oye, de verdad, aparte de que la pasamos súper bien, hubo aventuras, hubo un desvío, no llegamos a donde tenía que ser. Ya verán todo lo que pasó. De verdad que está buenísimo. Hasta tormenta. Hasta tormenta. Pero, ¿por qué le pusieron dos días antes del sí. Ya verán. Ya está cambiando. Cuatro días. Cuatro días antes del sí. Oye, señor, eso está buenísimo. Ojalá hubiese sido una hora de Facebook Live. Pero antes de irnos, por supuesto, Aleida, ¿cuáles son los detalles de los castings? Alejandra, perdón, Alejandra. Es que Ale, Ale, Alejandra, Alejandra Espinosa nos va a dar los detalles de los castings. Así que chicas, pendientes. Indignada, indignada. Ay, señores, yo de verdad que estoy súper emocionada porque les voy a decir la primer ciudad donde vamos a hacer castings. Esto va a comenzar en julio. Y vamos a estar aquí en Los Ángeles, señoritas. Así que vayanse preparando en todo el área de Los Ángeles y en sus alrededores. También. Yo vine a audicionar desde San Isidro, California. ¿Aquí? Casi tres horas aquí a Los Ángeles. Sí, así que si viven en Tijuana, si viven en cualquier lugar y tienen la oportunidad, la posibilidad y las ganas de ser nuestra belleza latina, vénganse hasta acá que acá las vamos a estar esperando con los brazos abiertos. y si no llegan a Los Ángeles, pueden ir a San José, California. Porque aquí en California tenemos brazos. Las fechas y todo eso tienen que estar pendiente univision.com que ahí se las van a ir poniendo a poquito, pero tengan en cuenta que es para el mes de julio, así que vayan preparándose, poniéndose en forma. Bueno, poniéndose en forma o no, se presentan como quieran porque no hay límites. No hay límites. Así que pueden venir como ustedes quieran. Oye, chicas, pero aparte de ir para el lado este, para el lado East Coast, aquí nosotras, va a estar Miami. That's right. Chicago, Nueva York, Puerto Rico. Y señores, adivinen que no hay límites de edad. Pueden ir de 18 años en adelante. San Antonio, Texas. ¡Eso! ¡Madre de hijas! Sí, estábamos hablando de eso, que ahorita van la madre y la hija, la madre que siempre ha querido estar en televisión, ser una carrera en televisión. El límite de edad eran 28 años, así que muchas chicas estaban tristes porque dijeron, si no hay Nuestra Belleza Latina, si me pasa la edad, y yo creo que muchos se quedaron sin esa oportunidad que ahora van a tener. Y también, chicas, si no pueden ir a las ciudades, pueden entrar a NuestraBellezaLatina.com o unición.com porque yo voy a ser una de las nuevas chicas digitales ahí que más allá de los detalles, así que cualquier duda, cualquier pregunta, ahí en NuestraBellezaLatina.com. Exactamente. Todos los detalles tienen que estar pendientes a NuestraBellezaLatina.com para las fechas específicas en Miami, en Chicago, Nueva York, San Antonio, Texas, San José, California, Los Ángeles y Puerto Rico. Chicas, Alejandra, Melisa, desde aquí les mandamos un besote, ya nos vamos a despedir, las queremos muchísimo. Gracias por acompañarnos. Mari, suerte allá, y Grady, los queremos a todas. Gracias, chicas, por estar aquí con nosotros. Van a poner la canción. De verdad. No van a poner la canción. Ese sería el closing. Vamos a hacerlo nosotras. dos y tres. para que lo vean esta noche, mañana, pasado, pasado, hasta que lleguen los castings, hasta que llegue nuestra belleza. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.